de esta zona naval militar, muchas gracias por su apoyo, todo el refuerzo que nos ha dado aquí en Sonora, al comisario Armando Treviño Griseño, jefe de esta región de la Policía Federal Primitiva, también le agradezco su apoyo y el anuncio que ha hecho de traer refuerzos hacia Sonora, le agradecemos mucho al licenciado Juan Gutiérrez Cabello, delegado del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Secretaría de Gobernación, al licenciado Eduardo Pesqueira, delegado de la Secretaría de Gobernación, y al ingeniero Ismael Rosagaray, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A todos los ochenta y seis miembros que integran el Consejo Estatal de Seguridad, a los setenta y dos alcaldes, y demás corporaciones de seguridad del estado, al mismo secretario de seguridad pública, a todos muchas gracias por atender la invitación para llevar a cabo esta conciada sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, que ha sido convocada para atender un asunto de mayor urgencia y relevancia para nuestro estado. Este consejo es la instancia superior de coordinación en el estado, en la cual estamos llamados a tomar los acuerdos necesarios para dar respuesta al reclamo más urgente de los ciudadanos, recuperar las condiciones mínimas de seguridad que requieren para vivir en paz. Los ciudadanos nos exigen con toda justicia que las autoridades pongamos un freno definitivo a la delincuencia en todas sus modalidades. Hay una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos. La inseguridad que se vive en nuestro país y de la cual Sonora no es la excepción, indigna y agravia a la sociedad en su intento por mantener impune su actividad. Las consecuencias de muchos años de indolencia o corrupción ante la criminalidad ha provocado que se vaya enquistando en diversos órdenes de gobierno en distintas comunidades de la geografía estatal hasta ser vista como parte y recalco en esto como parte de nuestra vida cotidiana y eso es una pena. No lo debemos seguir permitiendo, no lo debemos seguir tolerando. Esta es una exigencia de nuestros ciudadanos y por lo tanto será una prioridad de mi gobierno. No debemos permitir que se siga amenazando el bienestar y el futuro de nuestras familias, poniendo en duda la viabilidad misma de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Se trata de mirar al pasado para encontrar culpables de nuestros males presentes o de buscar entre nosotros culpabilidades recíprocas, que entendamos como ajenas. Debemos partir del reconocimiento de que todos, absolutamente todos los aquí presentes, somos responsables. Se trata de reflexionar y reconocer que la forma tradicional de combatir a la inseguridad ha sido insuficiente y que ha llegado la hora de actuar de manera mucho más coordinada y mucho más vigorosa entre nosotros y de cara a la sociedad. Por eso es de suma importancia para mí el iniciar oficialmente con la operación de este Consejo Estatal de Seguridad Pública para este periodo de gobierno. Porque debemos hacerlo aplicando toda la fuerza del Estado, pero a partir de una estrategia integral y de largo aliento. De ahí la relevancia de que todos nosotros logremos acordar y programar los recursos y fondos de aportaciones de seguridad pública para nuestro Estado con toda transparencia y sobre todo con eficacia. Debemos enfocarnos en combatir la impunidad, el encubrimiento, el franco involucramiento de algunos servidores públicos que por intimidación o por cooptación han pasado a la acción de los grupos criminales en nuestro Estado. No hay nada que cause mayor indignación y frustración entre los ciudadanos que el ver que sus autoridades no sólo no resuelven sus problemas sino que además se convierten en parte del mismo. Es fundamental que el ya basta expresado por la ciudadanía lo sepamos traducir en acciones concretas que restituyan la confianza en nosotros y en las policías encargadas de los ciudadanos. La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo en donde encuentre la plena coordinación de todos nosotros a fin de atender sus demandas más sentidas en seguridad pública. El desafío es indiscutible en inaplazable. No tenemos tiempo que perder ni esfuerzo que escatimar. En esta sesión de consejo tenemos oportunidad de formalizar los primeros compromisos concretos que nos permitan atender la urgente tarea de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. El futuro de Sonora depende en gran medida de la capacidad que hoy mostremos para construir los acuerdos y el día de mañana para seguir con una estrategia constante, perseverante y permanente. Sea este el principio de un gran esfuerzo conjunto, un gran esfuerzo de Estado para garantizar la seguridad de los honorenses. No los podemos ir de aquí el día de hoy sin reconocer que es responsabilidad de nosotros el mejorar las condiciones de seguridad del Estado. Me da mucho gusto y lo digo con orgullo que somos el Estado fronterizo más seguro y eso ha costado, pero más nos debe de costar mantenerlo y mejorarlo. Yo quisiera que mis palabras no estuvieran dirigidas a la sala en una forma abstracta. Yo quisiera que se llevaran el compromiso cada uno de ustedes como alcaldes, porque si en ustedes está la responsabilidad, llévensela como compromiso. Hacia ustedes voltea la ciudadanía para que demos resultados. No podemos seguir con esa actitud de que a mí no me corresponde enfrentar este tema. Me corresponde al de algún lado. Le corresponde al Estado o le corresponde a la Federación o le corresponde a a las Fuerzas Armadas. Les corresponde a ustedes. Y obviamente la responsabilidad que eso conlleva en sus debidos órdenes de gobierno al Estado y a la Federación. Estaría de todos, pero también de la sociedad civil. Que estén nosotros que marquemos la diferencia. No estoy comprometido y estoy convencido que tenemos que entrarle y que tenemos que entrarle todos juntos. La firma de este convenio ayuda mucho, pero sí quiero que nos llevemos ese compromiso. Más para que tengan un dato. Ustedes los presidentes municipales tienen seis mil elementos en el Estado de Sonora. Seis mil elementos entre todos ustedes. El Estado solo tiene ochocientos. Ustedes tienen seis mil. Y queremos ver los resultados de esos seis mil. Y en esa medida en que nosotros en el Estado asumamos nuestra responsabilidad, en ese sentido vamos a recibir el apoyo de la Federación y de las Fuerzas Armadas. Yo quiero que nos vean unidos y con esa determinación. Yo quiero que con la voz completa y la frente en alto sigamos acudiendo con nuestro presidente de la República para que nos ayude. Con la frente en alto pedirle ese apoyo a las Fuerzas Armadas que tanto nos han ayudado. Y obviamente con resultados en manos pedir que se nos apoye con más fuerzas federales. Pero el objetivo es claro. El día de hoy asumimos la responsabilidad de proteger y mantener la seguridad pública del Estado de Sonora. En ese sentido cuenten con el gobernador del Estado que no es catimar ni esfuerzo ni capital político para entrarle de frente. Muchas gracias.